Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos este tiene que ver con el piloto madrileño Carlosen Jr. porque como sabemos Carlosen Jr. salva con épica un podio en el reciente Gran Premio Monse, como él dice aquí, era lo máximo que se podía conseguir hoy bueno, como sabemos el piloto madrileño salía en la pole position en la competencia de casa escudría Ferrari sin embargo poco pudo hacer ante los coches del equipo Red Bull Racing, lo que no enturbia su resultado y la competencia precisamente del español oriundo Madrid y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos tanto Carlosen Jr. como escudría Ferrari tuvieron una carrera, una competencia bastante difícil pero sólida en el Gran Premio Italia Fórmula 1 donde el piloto madrileño se impuso con la pole position en la clasificación del día sábado y fue capaz de salvar una tercera posición en competencia en medio de batallas contantes contra el neandés Max Verstappen también el mexicano Checo Pérez y finalmente su compañero de filas el monecasco Charles Leclerc que al final no pudo ser capaz de adelantarlo a pesar de sus reiterados intentos a veces incluso por encima del límite y bueno con esto Carlos Sainz pudo defenderse con fiereza de Max Verstappen durante la primera parte de la competencia finalmente en una de las embestidas del Red Bull Sainz bloqueó el neumático y no pudo adelantar al piloto neandés y bueno, debido a la agresividad a la defensa del piloto holandés el piloto madrileño comprometió la vida a su neumático lo que comprometió finalmente sus finales de Steam el primero de ellos contra su compañero equipo el monecasco Charles Leclerc aunque pudo conservar la posición y bueno ya a final de una competencia intensa a lo largo de 51 vueltas Sergio Checo Pérez logró adelantar luego de varias defensas fortísimas de Carlos Sainz Jr. quien tuvo que defenderse con un extra de intensidad de sus compañeros en escudrilla Ferrari o Salmonigasco Charles Leclerc quien arriesgó y mucho por adelantar a Sainz hasta el último giro que finalmente no pudo batir al piloto madrileño y bueno, lo he intentado todo desde la salida hasta las vueltas que he podido aguantar a Max y al Red Bull quizá eso me ha llevado a gastar más neumático del que debería parar en boxes antes de lo que debería esto relata el piloto el dorsal número 55 sobre su competencia en la defensiva y alto voltaje en Monza quien le mereció pena tratar de disputarle la competencia a Verstappen y a Red Bull y bueno pero pero prefería intentarlo antes de quedarme con las ganas lo he dado todo he sufrido sobre todo al final de cada stint pero al final he conseguido un podio que era lo máximo que se podía conseguir y eso remarca el piloto madrileño que este reciente fin de semana cumplía 29 años de edad quien también valoró la batalla final con su compañero Scuderia la que Scuderia Ferrari permitió competir a su compañero de equipo y bueno sé que se nos ha dicho que corramos pero con cuidado y yo creo que son parte de las carreras sobre todo en Monza obviamente al final ha sido una lucha dura pero bonita y es siempre un placer competir con pilotos como Max, Checo y Leclerc eso cierra el piloto oficial de Scuderia Ferrari o sea Carlos Sainz Jr sobre su primer podio el actual temporada 1023 F1 y un fin de semana bastante especial en el que además fue escogido como piloto del día a través de las redes sociales y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao